Navidad Navidad es Navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece la mar Marinero, ¿a dónde va? Deja tus redes y reza Mira la estrella pasar Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Noches blancas de hospital Deja del llanto esta noche Que el niño está por llegar Caminante sin hogar Ven a mi casa esta noche Que mañana Dios dirá Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Porque llegó Navidad Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Caminante Porque llegó Navidad Ven soldado Vuelve ya Para curar tus heridas Caminante Para prestarte la paz Navidad Navidad es Navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece el alma Tu que escucha Tu que escuchas mi mensaje Haz en tu casa un altar Deja el odio y ven conmigo Porque llegó Navidad Marinero, marinero Marinero Hacen tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Marinero, marinero Hacen tu barca un altar Deja el odio y ven conmigo Porque llegó Navidad Porque llegó Navidad Aviv